¡Suscríbete al canal! Para dedicarle cinco días a su familia. Mira cómo baja. ¿Estamos seguros? Claro, está controlada. ¡Papá! Tranquilo. A mí no me parece muy controlada. ¡Papá! ¡Quieto, quieto, Harry! ¡Harry! ¡Papá! Estaba totalmente controlada y sabe... Le dio tanto miedo que salió disparado de la mesa. ¿Qué? No comparto su descripción de los hechos. ¿Qué te pasa? Dime, habla más fuerte. ¡No quiero que os divorciéis! Quizá oíste pensando que luego estarías allí para rescatarlos. Una, dos, tres... ¡Aaah! No estás llorando de verdad.